El Congreso de Jalisco entregó el reconocimiento Jalisco en Alto a un grupo de jaliscienses que se han destacado en actividades como el deporte, las bellas artes, la salud, el desarrollo económico, social, empresarial y comunitario. Los legisladores celebraron en conjunto con el Ayuntamiento de Guadalajara una sesión solemne en el Jardín Mexical Tzingo para celebrar el 474 aniversario de la fundación de la ciudad, en la que se destacó su importancia cultural y simbólica en el país, así como la calidad humana de los tapatíos. La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen que limita y reglamenta los sueldos de los funcionarios públicos. Ninguno podrá percibir más que el titular del Poder Ejecutivo. La Comisión de Justicia aprobó la lista de los 46 aspirantes a magistrado que cumplen con los requisitos para ocupar el puesto en el Supremo Tribunal de Justicia, en sustitución de Miguel Ángel Estrada Nava.